... Ustedes saben que todos los viernes compartimos los cortos que elabora la gente de la Facultad de Información y Comunicación. La FIC que en convenio con TV Ciudad y a través de Informe Capital pone una vez por semana en pantalla este ciclo que hemos dado en llamar Narrativas Barriales que hoy nos llevará por el barrio de Tres Cruces. El título del corto que ya viene es Inés Stohan, Tres Cruces. ¡Qué lugar este! Un viernes hasta ahora además es un tránsito. Está hermoso, dentro de todo lo que está nublado, está hermoso el aire, esas aromitas que se sienten de la... A vos te encanta el tema del verde, ¿no? Me encanta el verde, sí, el verde, verde, verde. Cuando hablamos de escribir en el taller sobre nuestra ciudad y estos territorios de Segundo en Sánchez, vos elegiste escribir sobre Tres Cruces y lo llamaste el verde de mi niñez. De mi niñez, exactamente, porque yo de niña venía mucho al Pereira Rosel, que mi madre me traía allí para atenderme y bueno, siempre me fascinó ese lugar por los árboles, por el lugar, diríamos, que corría al aire con ese aroma tan lindo de los jardines hermosos que se veían en ese momento, porque ahora todo está muy convulsionado con los edificios y realmente maravilloso para mí era un paseo. Claro, acá hay un cruce de caminos históricos, ¿no? Sí, la verdad que sí. El camino de la aldea, que se llamaba Avenida Italia. Avenida Italia. El camino real a Malagado, que es 8 de octubre. El camino de la punta de las carretas, que era el pedazo de Boulevard Artigas hacia el sur. Acá está el nombre de la biblioteca Palomar. Es un lugar muy medio tristongo, le hubieran puesto un poco de pintura que allí está. Acá está, ven las instituciones del año 13, acá. Esto es muy importante. Esta parte se transformó en el punto neurálgico de la ciudad de Montevideo, ¿verdad? Sí. Acá nace 8 de octubre, nace Avenida Italia, el cruce de Boulevard Artigas y es prácticamente la conexión entre el norte y el sur y el este y el oeste de la ciudad de Montevideo. Las tres cruces y el famoso tres cruces que se denomina esta zona, en realidad era debido a que cuando se compran los terrenos había realmente tres cruces acá. Que eran seguramente o de algunas personas que habían participado en alguna batalla o algunas personas que habían fallecido o posiblemente, puede ser, es muy probable que sea. Vos al trabajo le llamaste el verde de mi niñez. El verde de mi niñez. El verde de mi niñez. Es porque yo venía asiduamente para sacarme muelitas. Acá en el hospital o a veces venía el médico y mi mamá me traía. Y bueno, era para mí un deleite todo este lugar sentir el aroma como se puede sentir ahora porque está un poco húmedo el día, ¿verdad? Ese aroma de hojas, de verde, después todas las casonas que estaban enfrente, que todas tenían sus flores. A veces podía ver a los jardinieros que estaban cambiando las flores de acuerdo a la estación. Y bueno, para mí era un paraíso esto. Porque claro, yo no tenía patio donde vivía. Entonces al venir acá y después de niña me traían mucho al parque. Jugábamos mucho. Era sábado o domingo matemático que veníamos. Entonces siempre mi madre hacía sus cosas caseras, sus termos con cosas. Sí, bien. Todos los fines de semana veníamos. Pero esta parte de acá diríamos como empecé, vamos a decir, a enamorarme de pequeña. Inclusive no sabía, veía el monumento, pero no sabía que era... de 1830 ni de qué se trataba. Pero eso me llamaba la atención. Entonces mis ojos no me daban para mirar entre el hospital, el otro hospital, el monumento y la avenida y el verde y los jardines. Entonces era algo que, no sé, inefable. Vos fuiste SOS, porque sos hasta siempre, profesora de declamación. De declamación. Ahí está. Reclamar, es decir, de memoria y con la acentuación adecuada diríamos, un poema. Depende como sea el poema. A veces podemos mover las manos, depende de ser un poema de amor. No vamos a estar con las manos, ¿verdad? Pero siempre tenemos que hacer algo y, sobre todo, sentir y intentar lo que estamos diciendo. Eso es muy importante. Primero compenetrarnos eso y después poder expresarlo para que aquel todo que nos está viendo o escuchando sienta todo lo que estamos diciendo nosotros. O sea, vaya al lugar de lo que estamos diciendo. Mis manos moldearon tu rostro e hicieron de él una imagen. Le dieron vida, le puse nombre. Ese nombre querido ya no existe. Ese nombre querido y dolatrado ha quedado en mis manos la huella de lo pasado. Es algo que yo quise que fuera, pero él no me ha escuchado. Se ha ido con las olas en un atardecer cercano. Más ese molde de arcilla que divida con mis manos. En las noches estrelladas los veo. Va caminando, se dirige no sé a dónde, a quién andará buscando. En las tinieblas oscuras suspira, suspira en vano. Tal vez con el tiempo olvide la arcilla que he moldeado. O me encuentre con su sombra que sigue allí, suspirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!